¡Gracias a su esfuerzo, logró su mayor objetivo, ganarse un lugar en el mundo del espectáculo! Además de ser protagonista en la pantalla chica, Sol Pérez, 25, supo debutar en cine y radio. Actualmente, juega a ser vedete en mar del plata de la mano de una de las obras teatrales del momento. Nuevamente juntos, un amor de revista. Si bien la joven está de acá para allá, siempre tiene tiempo para una de sus mayores pasiones. Exacto, estamos hablando del modelaje. Se divierte arriba de las pasarelas, no está dispuesta a dejar de lado el mundo fashion. Ni bien Verónica de la Canal la convocó para que formara parte de su desfile, Sol ni lo dudó. La joven lució un extravagante vestido de novia. El corset, que se destaca por sus diseños pintados a mano, marca sus curvas. Lo que más llama la atención de la prenda, la parte de abajo. Confeccionada con un precioso tul rosado. Contenta, Sol hizo eco de cómo le queda el modelo. Les gusta cómo luce. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!